Bienvenidos a Oración Poderosa. Hoy te traigo esta oración al Arcángel San Gabriel para pedir milagros. Para que esta oración sea lo más efectivamente posible, por favor búscate un lugar cómodo. Cierra los ojos, respira profundamente, libera todas las preocupaciones que tienes en tu mente. Debes liberarte, estar libre de toda preocupación y pensamiento. Tienes que conectarte con Dios y Dios es la naturaleza misma, es el aire que respiras, que toca tu piel. Así que, tan solo libera tus pensamientos y escucha con mucha atención. Arcángel Gabriel, embajador de Dios Padre, mensajero de la esperanza, santo ángel del Señor. Sé tú el mensajero del milagro que espero. Sé tú el que solucione mis tristezas y amarguras. Trae hasta mí el amor de mi Padre, el Señor, nuestro Dios, para que alivie mis carencias sentimentales, mis necesidades físicas y materiales, para prodigarme la compasión del Señor. Alivia mi sensación de abandono y soledad, aplaca mi temor, cura mis miedos, mitiga mi angustia. San Gabriel, santo arcángel, usted que es el conocido como el portador de los secretos de Dios, destinado especialmente a sus escogidos, nosotros, hijos de Dios, estamos constantemente vigilando el mensaje de Dios, que a través de su poderosa intercesión, podamos recibir las palabras de Dios y mensajes, para que juntamente con María, nuestra Madre, podamos dar gloria y alabanza al Señor. Que nosotros también podamos irradiar el amor de Dios para los demás, por nuestros actos ejemplares. Ángel de la encarnación, mensajero fiel de Dios, abrid nuestros oídos para que podamos captar hasta las más suaves sugerencias y llamados de gracias emanadas del corazón amabilísimo de nuestro Señor. Te pedimos que te quedes siempre junto a nosotros, para que, comprendiendo bien la palabra de Dios y sus inspiraciones, sepamos obedecerte, cumpliendo dócilmente lo que Dios quiere de nosotros. Haz que estemos siempre disponibles y vigilantes, que el Señor cuando venga no nos encuentre durmiendo, sino atentos a su llamado. Oh ángel del Señor, dame el amor de mi Dios. Oh ángel del Señor, calma mis penas. Oh ángel del Señor, tráeme consuelo. Oh ángel del Señor, bañame de luz. Cura mi cuerpo, cura mi corazón, cura mi alma. Oh ángel del Señor, trae hasta mí el milagro, las gracias y bendiciones que tanto espero. A continuación, concéntrate en esos milagros que tanto quieres. Tan solo concéntrate en ello y deja que los otros pensamientos tan solo pasen. Si deseas reforzar aún más tu petición, escríbelo debajo en los comentarios, mientras terminas de escuchar esta oración. Porque tú eres el emisario del Señor, tú eres su alabanza, tú compartes con nosotros la creación. Oh ángel del Señor, fortaleza de Dios, en esta hora trae los dones del cielo a la tierra y permite que se produzca el milagro. ¿Qué es la compasión del Señor ante este, tu siervo más humilde y necesitado? La verdad engendra verdad y Dios es verdad. El amor engendra vida y Dios es vida. El Señor cree amor y el amor es el milagro. San Gabriel Arcángel, bendito ser de luz, por el poder que estás revestido, te ruego hagas posible que se realice un milagro en mi vida. Y se alejen mis sufrimientos y penalidades, pues ya ves que paso por muy malos momentos y siento que mis fuerzas están a punto de desfallecer. Abrázame, para que reciba calor y fortaleza, y pueda seguir enfrentándome a mis padecimientos. Dame tu paz bien hechora y purificadora, para que encuentre la tranquilidad que tanto busco y ansío. Arcángel San Gabriel, poder y fortaleza de Dios, tú que transitas por los cielos y la tierra, extiende tus alas protectoras y dame el consuelo que busco. Dulce Arcángel, pleno de virtud y amor, con tu habitual bondad, con tu inmensa generosidad, llega hasta mí y dispénsame tus favores. Haz llegar mi difícil petición ante el Altísimo. Oh San Gabriel, fortaleza de Dios, guíanos y condúcenos por los senderos del bien. Intercede por nosotros ante el Señor, para que con su ayuda y tu santa protección, consigamos el don de la gracia y el beneficio de la redención, para que así podamos estar un día con Jesucristo, la Virgen María, los santos y toda la corte angélica en la eterna Patria Celestial. San Gabriel, Arcángel de la pureza, te amo y te bendigo por todo lo que me das, y te doy las gracias por lo que significas para mí. No dejes de guiar los pasos que doy, guarda mis caminos y acompáñame en mi vida. Que tu protección, patrocinio e intercesión me acompañen y nunca se alejen de mí. Haz que sea una buena persona aún en los peores momentos. Yo te lo agradeceré eternamente y junto a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y la Santísima Virgen María, que es reina tuya y mía, siempre te llevaré en mi corazón. Tú, que eres el portador de las buenas noticias y eres el protector de los hogares, haz que en breve veas solucionado mis problemas y que las peticiones que te hago en esta oración sean de tu agrado para así poder cumplirlas cuanto antes. Que así sea, así será. Amén. Nos quedaremos unos segundos contemplando aquello que queremos tanto en nuestras vidas. Tan solo confía, el Señor está aquí entre nosotros y bajo la ayuda del Arcángel San Gabriel, todo lo que te propongas de corazón verás que se cumple. Tan solo respira profundamente, Inhala, Exhala, Una vez más, Inhala, Exhala, Si esta oración te ha gustado, Por favor dale un pulgar arriba y compártela. No olvides de escribir debajo en los comentarios tu petición o tus peticiones. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Cerra, 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 Cerra. Gracias por ver el video